dónde creen que estamos ahora mis amigos ahora estamos en el bello santa rosalía miren ahí está el emblema de santa rosalía la máquina y nos encontramos a un gran amigo del bello mulejé a buen juego del talamante síganlo en sus redes por favor mulejé aventures hoy tuve la dicha de conocer ese punto no lo conocía había me lo que te pareció a ti lo muy bonito salimos de mulejé y le marco para darle las gracias por las decisiones que nos dio allá y no contestó el amigo y entrando aquí a santa rosalía me suele el teléfono y era él pero pues así era el estilo de la batalla conmemorativa de lo que es la heroica mulejé no si esa mera mucha gente el otra vez que estás transmitiendo en vivo que estás transmitiendo en vivo hasta para ver hasta eso de la de la hace porque la hace muy bien y si efectivamente heroica mulejé es heroica mulejé porque un 2 de octubre de 12 de octubre de 1847 el capitán manuel pineda en aquellos años estaba a cargo del ejército de méxico bueno la parte que estaba han situado entonces ahí donde fueron ustedes y el cerro el sombrerito le llama en aquellos en aquellos ahí se ahí se deslindó la batalla en ese entonces ahí mismo ahí en lo que son los la colonia que está a un lado que se llama lo azul y ahí se empezaron los fregazos y de ahí se bajaron los fregazos a lo que es el cerro el sombrerito en aquellos años empezó la llegaron los norteamericanos a invadir tierra mexicana tierra de baja california entonces el capitán del ejército de estados unidos se bajó y se enfrentó se encaró con capitán manuel pineda y le pidió y le dijo que él venía en son de paz que venían son de paz si entregaba las armas al gobierno norteamericano que se rindieran para ellos invadir entonces entonces el capitán manuel pineda le dijo que no está muy equivocado mientras yo esté al frente de este caso y si batalla quiere batalla eso cuando empezaron las que se esparció todo y empezaron los fregazos pero como el capitán manuel pineda y su gente conocía el territorio y los empezaron empezó a retroceder hasta subirse a las embarcaciones y las embarcaciones empezaron a agarrar con ellos ahí letrada entonces ellos se subieron al cerro es el cerro es el cerro y al estar arriba del cerro les mataron muchos soldados el capitán manuel pineda y entonces cuenta la historia cuando él estaba atrás de una piedra de una piedra grande que está ahí que ojalá hubiera estado y para haberla enseñado y él se recostó y pensó y dijo que hago si me están matando mi gente me quedan muy poca gente entonces la idea de él fue parar los fusiles para los fusiles de frente exactamente y los los sombreros de los soldados caídos los paró los puso arriba de los fusiles entonces el enemigo vio mucha gente todavía y tocaron retiradas y tocaron retiradas fuimos pero hoy como la idea fue el único pueblo en baja california sur en vencer a los invasores fue el único lugar que no pudieron invadir fue hoy cambiejé y del interior guaymas heroica de guaymas y esa es la historia de la h que buena historia buena historia y luego falta la vuelta a la vuelta nos levantamos la de la cárcel y yo y quería ir ahorita para allá a la cárcel sin rejas y es más no te sigo contando porque voy a llorar jajaja ahí ya salió a contar a flor y como fuerte la cámara pues me va dirigiendo a flor sí 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 este muy 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 contento de y volver a contar aquí a mi compa Joel síganlo en las redes ¿cuáles son tus redes Joel? Muleje Aventur es el Facebook es Muleje Aventur también, el Instagram igual y igual también en el Youtube es Muleje Aventur de igual manera síganlo, síganlo a Malayor echele masos de huella al ceviche saludos gente bonita se les quiere un buen amigo aquí en Muleje ay 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 cortale mi chava ay 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 oye y cada octubre que pasó? no mira lo que pasa es que lo que pasa es que pasó ve pariente oye pariente la vez pasada de muchachos con este piloncillo con dulce y ahora nada oye y no te platicó tu dinero bueno va después que no te gustó que no te gustó el dulce y todo que no te gustó el pastel de dati que traje San Ignacio oye que buen estado oye yo nunca lo había probado chulada un saludo para la gente San Ignacio pasé por la delegacion ahorita me acordé lo que dijiste ah del 2 de octubre ah no si fíjate que ahora creo que son mas de 30 años ya que cada 2 de octubre como la batalla fue el 2 de octubre del 47 cada 2 de octubre se convierte en capital Mulegen desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche 12 horas es capital del estado los poderes cambian los poderes a heroica Mulegen se viene el gobernador los secretarios pero la capital es La Paz la capital de Baja California es La Paz pero los 2 de octubre no es La Paz es la heroica Mulegen es la única en todo el estado porque te digo y te repito y a tus suscriptores ahí también se los explico un poquito que fue la única el único pueblo que venció a los que quisieron llegaron a los los vamos a bailar si ahorita nos agarramos a gátiles a mangasos oye este esa es la causa porque defendió ganaron la batalla ganó y eso se convirtió en un heroismo muy grande 2 de octubre capital del estado si porque llega uno a las letras y luego dice H y luego Mulegen esa letra el proyecto de los servidores no de hecho si cierto esas letras pues se le ocurrió a mucha gente pero a mí yo fui el que me aventé es decir entonces invitan un grupo de amigos a Luis a Luis Gutiérrez a su hijo que es arquitecto invita a mucha gente y nos pusimos a trabajar en eso trabajamos en eso es que hay que aventarse el ruido muchos se quieren aventarse y no se vientan a medida de enero ya les voy a quitar las vamos a quitar porque le vamos a hacer un muro bien bonito con plantas y todo estaría bien de hecho yo estuve sentado ahí transmitiendo en vivo y se movió un poquito oye 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 el mejor paisaje si muy bonito ahí si de hecho está precioso eh encantado de este lugar maravilloso para que agarren canela ay niño eh mucho y mal no verá igual eh yo dije que onda ya cortale buenos días Rosa buenos días como estamos aquí andamos caminando por el muelle de Santa Rosalía vamos a tirar un rolecito mire tengo mi equipo de pesca vamos a tirar un rato en la orilla las chicas están descansando en el hotel vamos a echarle ganas buenos días hola 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 vamos a ver que se prende por acá famosa Santa Rosalía hola ven una caminata de la mañana ahí brinco un pescadito están brincando los pescados mire tirale que obole eh me anda brincando el pescado tiraremos de aquí y aquí vamos a tirar vamos a ver que pasa a ver si me aguanta el muellecito ese a ver si no se tora la piola aquí a ver bueno dice el dicho no comas ansias me recomendaron otro lugar para acá vamos a caminar mejor Loreto vamos a Santa Rosalía ferry y ahí voy miren ahí voy caminando con el equipo de pesca una caminata mira está lleno de tipo cuervos tipo que hubo les que anda ahí se están asoleando esos amigos esta es parte de la infraestructura de lo que fue el mineral del boleo la minera como la ven están las pangas una caminadita vamos a ver mi hijo el compa que por la puerta azul estaba tirada dijo a ver aquí hay una puerta azul tirada al cerco dale por ahí compa dijo por las colleras por la orilla vamos a darle por aquí si no quieres no dicen por ahí que le diéramos por todas las orillas dijo el viejo aquí andamos no andamos perdidos dijo el conejo andamos conociendo un local ahí muy buena onda me dijo caminale por ahí dale por ahí a ver vamos a ver que pasa mira ahí viene raza con un perro y dos morros que veíamos hasta la orilla hasta las colleras donde? si? sabes donde? allá? a donde? de derecho? si? buenos días si pa? mando un saludo ahí aquí Omar Gal Huerta perfecto eso es todo mariscos y ellos ensanada youtube así nomás tengo canal de youtube para que me sigas arre pues mucho gusto chamacos buena vibra buena vibra eh chingón un gusto conocerlos arre ahí me encontré los chamacos eres buena onda locales locales híjole dele compa así es la vida mis amigos hay que aventarse el ruedo hay que aventarse en el ruedo porque miren yo no conocía esta área esta área no la conocía miren ahí vienen los amigos otra vez este esto es otra vista del bello Santa Rosalía miren no ando perdido ando conociendo allá estuvimos allá arriba en el hotel francés muy chulada para acá hola ven pero la nueva frase cortale mi chavo y volvemos a grabar allá en las piedras aquí fue el cotorrado buen tío ¿ya tico ahí? sí ahí trae algo ya hijo ya trae algo ya trae algo pues muy contento aquí en el bello Santa Rosalía me encontré dos compitas que aquí estamos cotorreando este y uno de ellos es suscriptor del tío George mandale un saludo al tío George sí pues que tiene pues le pez es en vivacio este es el parino del canal de Mariscos y ellos mándale un saludo tío George sí aquí hay un muchachino un muchachito que lo quiere saludar éseme la cámara ánimo vistele un saludo al tío George eh tío George tío George salúdenlo raza yo estoy pescando aquí pescando ya voy unos chamacones aquí de Santa Rosalía buena vibra aquí estamos disfrutando miren las maravillas de la baja ya tan 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 aquí hay raza también una palomía buena vibra ánimo raza buen día escollera sí escollera 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 aquí estamos disfrutando mire ay ahí anda una medusa jaja llegó la reta llegó la reta con varios guerreros ahí le vamos a poner el team eh ¿cómo se llama? piol azul el team piol azul puros azules puros azules ánimo el estilo sí señor uh allá está mi compita mira ahí le pasé la calle está cotorreando aquí estamos disfrutando oh qué vergüenza yo por eso empecé un bote de cloro un bote de cloro hey ¿ya pico? el amor mi hijo, vete, vete vale papá fíjate lo que estás haciendo, relájate relájate despacito, ¿se atoró? no, a ver, síguele pegando síguele pegando síguele jalando, despacito pongo tu jaloncito y le vuelves a jalar, así mero trabaja el pescado, no te desesperes vente, así mero síguele mi compa míralo, ahí lo traes ahí lo traes mi hijo, despacito te estoy diciendo mira, ni modo, tienes que aprender escúchame por favor el pescado lo tienes que trabajar jalarlo y así ya lo sé, ya mire, pues se te fue ni modo, hijo, así es la vida te voy a volver a prestar pero tienes que hacer caso, ¿va? arre pues, deje como el amigo gente, vente, despacito, ahí con calma como te dije tranquilo, tranquilo ahí lo traes es un cochito síguelo, 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 síguelo síguelo, síguelo, síguelo no ves una mojarrita ya salió para la botana, mira felicidades por tu pescado yo, eh ahí está a ver no, 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 aquí está ya no se va el amigo pescador ¿quiénes mis amigos los que nos encontramos aquí? unas jaibonas se ven escondiendo está resbaloso aquí hay que tener cuidado la jaiba está de buen tamaño ¿qué? ¿te rendiste? sí es que la pesca es de paciencia ánimo saludos de este lugar ¿cuál es La Paz? ¿eh? ¿no conoces La Paz? no Balandra es una bonita playa La Paz ahora venimos a cambiamos de posición estamos en el barco varado aquí estamos conociendo el spot y disfrutando un día maravilloso en el bello Santa Rosalía un saludo a los suscriptores de Mariscos y ellos desde este bello lugar buen día y buena vibra ánimo raza pero ¿sabes qué? mi niño se llama pesca sustentable ¿qué tipo de pescado es este compa? ¿está bueno frito? eso es todo bueno voy a regresar por el India pues aquí venimos caminando por el bello Santa Rosalía y nos venimos a echar un taco con los chamacones los invité a comer ¿qué vamos a echarnos un taquillo? vamos a ir aquí a este lugar buenas buenas ¿qué taquitos tiene? disculpe de pescado o de camarón ok me da uno y uno por favor de harina o de maíz harina ¿los tienes hijo? sí de los tres platos iguales de harina una pescada y uno de camarón ¿cómo se llama el lugar? se llama taqueriel faro verde se llama taqueriel faro verde en el bello mulecet mira aquí esto la aquí esto es de camarón esta es la familia disfrutando en el bello mulecet Santa Rosalía a disfrutar estos ricos taquitos a disfrutar y luego te regalas un canzomet me compras sus taquitos nos vemos vio la baja ea viva baja saludos desde el bello Santa Rosalía ea cortale mi chavo saludos ánimo raza y este llevo tu programa gracias es mi nieto le dijo es un famoso de de youtube le digo mira encontramos ¿a dónde vienes? estamos aquí en el burro en el burro ya vamos ¿está viendo? que sacaste una mojarra en el que ya en los cochitos en los cocinados ¿cómo te llamas? me dicen del chino chino mucho gusto chino hola mami y ella viene mira pija y acá está mi señora y luego viene un perro también no es desde allá ¿en serio? es desde allá siempre que voy se va conmigo el perro ahí le gusta acampar con nosotros oye y el de y el de y el de el de la radio majarra ¿dónde está? en el guerrero negro viene para acá viene para acá ¿cuándo llega? no sabría decirle porque hoy es domingo trae problemas con su camioneta creo que la va a arreglar ahora mira mucho gusto nunca pensé que ahorita lo vi y que se parece el carro oh sí ¿a qué andamos? ¿para dónde vas? para Guerrero Negro para qué rumbo quiero ir a saludar a Luis o a ver qué onda o a pescar algo ya ahorita le voy a enseñar los videos a ella para que vea ok mucho gusto déjame un dulcecito saludos veamos amigos de la baja